shabbat shalom mis queridos amigos mis queridas amigas dale feliz shabbat para toda la amada para todo el cuerpo del machia estamos muy gozosos es un shabbat de renovación y las fiestas de otoño se acercan shabbat shalom shabbat shalom shabbat shalom tu mejoras en este día 7 es el shabbat número 22 del año vamos en 4 shabbat al terminar el shabbat rojo desh y al siguiente día shom perua barulh shabbat por permitirnos este yo ya bababababai ya bababababai ya bababababai ay 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 ya bababababai ya bababababai ya bababababai shabbat shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Bueno, pues vamos con la enseñanza de hoy, un tema especial, por eso adelantamos el capítulo 37 de Éxodo que nos tocaba hoy, pero lo dimos ayer. Entonces vamos a estar disfrutando mucho de este tema especial que se llama Ambiciones Desmedidas slash o barra Ambiciones Medidas. Un tema muy pertinente porque yo creo que la amada está despertando a verdades profundas que Elohim tiene para nosotros dispensadas en este tiempo, justamente en este tiempo. Para nosotros esta semana ha sido una semana de renovación mental, ¿verdad? De mirar la vida de otra manera. Miren, yo de verdad que uno se cree que ya en la desvelación que te va organizando nuestro Elohim, crees que ya tienes mucho adelantado, que ya vas sabiendo mucho, pero realmente te das cuenta de que Elohim te abre nuevos campos, nuevas dimensiones mentales, una riqueza de verdad en el sentido más amplio, que nosotros pues no estábamos despiertos a eso y que Elohim nos abre el corazón de esa manera para entender. Entonces saben ustedes que hacemos lectura de cosas que, bueno, hacemos la lectura de las cosas que nos han llamado la atención y hacemos un repaso por las escrituras que son la base de nuestro ministerio, porque son la base de la Biblia, que es la preciosa Torah. Y entonces vamos a estar leyendo un verso nuevo que hemos incorporado, creo yo, que lo hemos incorporado en apuntes para leerlo en esta semana, que es Éxodo 22, 20. Dice así, dice, el que ofreciere sacrificio a otros dioses que no sean Yahweh será muerto. Entonces la gente se precipita en palabras, en oraciones, hay gente que se queda durmiendo, escuchando oraciones de otros, inclusive orando ellos en comunidades virtuales muchas veces. Mira a quien está usted sacrificando con mucho respeto para la amada, porque puede encontrarse que esté sacrificando para otros dioses y entonces usted, según la Torah, debe ser muerto. Por eso vienen enfermedades y por eso vienen enfermedades terminales muchas veces. Esto es así, esto es así porque está estipulado por la Torah. Entonces vamos con precisamente lo que es Deuteronomio 27. En Deuteronomio 27 del 15, 27, 15, dice, dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, ahí tienen ustedes, principalmente los católicos, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice y la pusiera en oculto y todo el pueblo responderá y dirá, emet, amén, así es. En el 17 dice, maldito el que no respetare los límites de su prójimo, te metes en la vida privada de las personas y eso es reducir el límite de tu prójimo y todo el pueblo dirá, amén, emet. En el 21 nos dice, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia y todo el pueblo dirá, amén, verdad, que esto es, la bestia es un sistema, todo lo sistémico, todo lo institucional está bestializado, endemoniado, verdad, endemoniado totalmente, es así. Y en el 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta Torah para hacerlas. Así que la Torah se tiene que confirmar para hacerse. Si usted dice que no se puede cumplir, que ya cumplió Mashiach por nosotros, está bajo maldición según declara la Torah. Ahora, usted puede vivir como quiera y hacer lo que quiera porque seguramente no le caiga un rayo encima, pero ya tiene la muerte sobre sus espaldas y esa muerte que usted tiene sobre sus espaldas se va a manifestar vibracionalmente para que usted tenga miedo de todo, miedo de enfrentarlo todo, toda verdad. Usted no la va a enfrentar y va a estar inclinado a la enfermedad y a la muerte por lo idólatra que es, en muchos casos, usted o quien sea, con mucho respeto para la amada. Porque yo sé que me ve más gente que es amada del Mashiach a gente que todavía no tiene clara la Torah, ¿verdad? Yo pienso que es así. Aunque es verdad que nuestro caudal lo ve más gente no suscrita que suscrita. Ese dato también existe. Bueno, y ya el repaso de esta semana, lo último que vamos a ver es Deuteronomio 4.2. Dice que me gusta a mí este verso y ya vamos a pasar a las cosas que nos han llamado la atención en esta Shavua semana. Dice en el 4.2 de Debarín Deuteronomio. No añadiréis a la palabra que yo os mando, esto lo ha hecho la literatura judía, pero también la literatura cristiana, por ejemplo, adventista, ¿verdad? Añadieron a la palabra y cuando el mandato era no añadir ni disminuir. Disminuir es lo que hizo principalmente la mayoría de ramas del cristianismo, que disminuyó a la palabra, a la Biblia, la dejó en nada, la adelgazó, pero añadieron muchas objeciones que luego se fueron apoyando, objeciones que salían del judaísmo, otras objeciones que se levantaron acerca de que la Torah ya no incumbe a nadie. Y una disminución que les ha acarreado maldición y por eso está el mundo occidental, dícese cristiano, totalmente en debacle y en colapso, manifiesto, ¿verdad? Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os ordeno. Bueno, y así vamos a acabar hoy el repaso que siempre hacemos a la bendita Torah. Aquí tienen la menor A, que es el símbolo de la palabra, de la palabra que nos alumbra siempre, siempre hacia adelante, por cierto. Bueno, entonces, miren ustedes que en Mateo 23.3, ya entrando en cosas que nos ha llamado la atención en esta semana y que hemos reflexionado, en Mateo 23.3, que se lee de una manera muy diferente, porque se dice, mirad lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen, con eso ya tienen la licencia para seguir siendo de opresión para el pueblo, todos los líderes que predican Biblia, ¿verdad? Cuando lo que dicen verdad en Mateo 23.3 es hacer, poner atención, poner atención en lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Esa es la traducción correcta de Mateo 23.3. Poned atención en qué hay, por sus frutos los conoceréis, poned atención en lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, para identificar a un lobo rapaz, pues pon atención a lo que hace, no a lo que dice, si va a decir lo mismo que todo el mundo. Y al final su discurso, por cierto, su discurso va a ser el mismo que el del mundo. Si el mundo da un edicto, el lobo rapaz, como ve venir al lobo y como todo son amenazas para él, pues te va a decir y a predicar el mismo edicto del mundo. Eso se ha comprobado ya, eso ya lo hemos vivido, eso ya está comprobado. Entonces, poned atención para identificar a los lobos lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Ahora, ¿qué hacen? Atención a lo que hacen, miren. Los frutos del religioso, del fariseo. No entramos ya en el campo de los ateos, en campo del religioso. Fíjense los frutos que tienen. Griterías. Griterías desde los atriles y griterías en sus casas. Todo el mundo habla por encima de otro. Hay conversaciones cruzadas. Hay quien está hablando y otro está atendiendo una llamada telefónica por un lado, en la otra por el otro lado. Y no se entera nadie de nada porque es un gallinero. Griterías. Atención a lo que hacen. Griterías. Bebidas rompehígados. Claro, esto está profetizado. Son valientes para beber licor. ¿Verdad? Pero para afrontar las verdades, para eso no. Para eso son cobardes e incrédulos. Pero para beber bebidas rompehígados, alcoholizadas al máximo, para eso sí. No les estoy hablando de no creyentes. Les estoy hablando de creyentes. Que se beben su lingotazo. Su buen lingotazo. ¿Verdad? Cuando no están invitándose cada noche. Ahora banquetean menos, pero ahí llevan ese estilo de vida, ¿verdad? Comilonas a punta paga. Las comilonas son recurrentes. ¿Por qué tienen predilección? Por el vientre. Cuyo Dios es su vientre. De esta gente. Entonces tienen predilección por bebidas rompehígados y comilonas. Que son perjudiciales la mayoría de las veces. Porque como no tienen tora, comen lo peor. ¿Y cómo se ha organizado la alimentación? Lo que más ofenda el ojín. Que ya hablaremos de eso. Lo que más ofenda el ojín. ¿Qué le ofende más al ojín? El animal que más sufra. Para dejar la vibración en el mundo. El animal que más sufra. Con el de huello. Con matarlo para alimento. Pues el animal que más sufra. Entonces dejamos una huella vibracional en el mundo totalmente negativa. De sufrimiento. Luego, ¿a qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen este tipo de gente impostora? Juergas. Juergas. Viven en una juerga. La principal juerga es darse baños de masas. Porque se reúnen. El evangélico se reúne con los evangélicos. El otro mormón se reúne con mormones. El testigo se va con sus testigos. Y juergas. Juergas. Baños de multitudes. Cuando no directamente. Que son juergas. Porque mezclan los cánticos de la iglesia. Luego. Con los cantes y los bailes regionales. Con los cantes y los bailes regionales. Que normalmente suelen tener, si son regionales, letras absurdas. ¿Verdad? Entonces flamenquean. Ahora, si fuera artisteo estaría bien. Pero es que son juergas. Juergas en las que interviene bebidas, rompehígados y comilonas. Son juergas. Son juergas. Llega una fiesta mundana. Todos son juergas. Pero bueno, no dices que eres cristiano. No dices que sigues Biblia. Deberías seguir la fiesta que está en la Biblia. ¿No? No, no. Juergas. Ahora, como digo. Si fuera en artisteo estaría bien. Porque el artisteo, digamos, el arte, el arte te aprovecha. A unas malas, ¿verdad? Aprovecha. Pero las juergas te deterioran. Comilonas. Borracheras. Y sobre todo también. ¿Qué es lo que hacen? Poned atención en lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Jactarse en su número. Ellos se jactan en su número. Porque como son muchos. Ya no se van a morir. Pero bueno. No tendréis mucha confianza. Cuando vivís como si os fuerais a morir a la hora siguiente. Porque estáis todos los días. Detrás del. ¿Verdad? Detrás del dictamen de bata blanca. Esto luego. No le gusta a la gente oírlo. Pero es así. Y luego al final. Te ponen de polémico. Y te censuran. Y bueno. Pero es que hay que decirlo. Estas cosas hay que decirlo. Miren. Luego el mesianismo en España. Otra cosa. El mesianismo en España. Yo estuve escuchando a un muchacho que antes decía cosas sensatas. Dentro de un ministerio aquí en España mesiánico. Multitudinario por cierto. Bastante multitudinario. Porque es gente de toda España. Y el mesianismo en España. Pues como. Como lo dé a conocer una congregación grande. Pues ya se lleva todo el tumulto. ¿Verdad? Entonces. Este muchacho que antes predicaba bien. Yo creo. Ahora sale lo mismo. Ha copiado. El modus operandi. De los demás. Que los demás. Te hacen comentarios. De los comentarios. Que ya hemos nosotros explicado. Que comentar de comentarios. No es enseñar. Ni predicar. Pues ahora te hace comentarios. Y los comentarios que hace. Toma igual de un. De un cristiano. Soplagaitas. Que de un judío. Recalcitrante. Y entonces. Te hablan de lo que decía. De tal o cual. Verso. Shakespeare. Shakespeare. ¿Verdad? El rabino es Shakespeare. Bueno. Y a mí que me importa. A mí que me importa. No quedamos. No quedamos. En la reforma. De que. Hombre. O mujer. Podía interpretar. Por sí mismo. Las escrituras. Entonces. ¿De qué me estás contando? Volvemos. Volvemos a las andadas. Claro. Todo eso es. Inmiscución. Inmiscución católica. Por poner su contrarreforma. Con muchos satélites. Luego. Esto sí es. Es agradable. Quería compartirlo. Con todos ustedes. Que. Cuando estuvimos en mayo. En Almería. Mi esposa y yo. En la playita. Pues resulta. Que. Almería. Es de las tierras. De hecho. Tiene un desierto. Que es el único desierto. De Europa. Que es el desierto. De tabernas. Que allí se rodaron. Películas de Hollywood. Como Conan el Bárbaro. Como el Star Wars. Y. 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 Muchas otras. El bueno. El malo y el feo. Muchas películas. ¿Verdad? Que son santo y seña del cine. Entonces. Pues. Es una tienda. Es una tierra muy árida. Almería. ¿Verdad? Pues nosotras fuimos allí. En mayo. Y resulta. Que un día. Nos lluvió. Salimos a comprar. Y nos lluvió. Ahora. A cualquiera. Lo primero que te preguntaban. Por aquí. Cuando ya regresamos. ¿Os ha llovido por ahí? Porque por aquí llovió. ¿No? Y por allí también llovió. Entonces ya la gente. Se hace la idea. De que se te han estropeado las vacaciones. Porque ha llovido. Bueno. Ese día. Un día tan especial. Y tan bonito. No lo olvidaré nunca. Que. Estábamos andando para comprar. No pudimos ir a comprar. Y nos paramos. En un. En una cubierta. Sentados en una terracita. Con sus sillas y tal. Allí. Guarecidos de la lluvia. Y. Y mi esposa. Tuvo una conversación. Conmigo. Tan agradable. Y tan bonita. Del libro de Ruth. Tan bonita. Tan preciosa. De verdad. Que fue un día. Un día extraordinario. Una mañana. Preciosa. Preciosa. Preciosa mañana. Entonces. ¿Qué le quiero decir con esto? Que. La fiesta. De los justos. La fiesta. De los bondadosos. Y los generosos. No se agua con nada. Porque sabemos. En cualquier situación. Sacarle partido. Sobre eso. Se nos ha estado ministrando. Abundantemente. En toda esta semana. ¿Verdad? Y estamos en constante crecimiento. Junto con la amada. Yo estoy seguro. Que se está ministrando. Lo mismo. A la amada del machián. Y volviendo. A los. A los. A los ministerios. Torcidos. A los que se están. Torciendo. O ya llevan tiempo. De torcidos. Pues fíjense ustedes. Que. Se está viendo ya. En ministerios. Supuestamente. Mesiánicos. Mire. Por ejemplo. En los mesiánicos. Se han infiltrado. También adventistas. Los adventistas. No les cuesta. Nada. Lo hacen rápidamente. Y pronto. Instantáneamente. Poner una imagen. De Yeshua. O. Yeshua. O Jesús. O como quieran llamarle. Y te lo. Te lo reciclan. ¿Verdad? Y te ponen la imagen del Mesías. Y no les cuesta. Y eso es católico. No te harás imágenes. De nada que estén. Es que el Mesías está en el cielo. No te harás imágenes. De nada que esté en el cielo. Ni en la tierra. Ni debajo de la tierra. Bueno. Pues nada. No les importa. Ahora. De ahí. Se ha trasladado. Al mesianismo. ¿Qué me estás contando? Sí. 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 Como lo oyen. Yo conozco ministerios. Que al principio iban bien. Pero se han torcido. Sin darse cuenta. Claro. Al no tener el corrector. Al no tener el hallo. Que es lo que ata la planta. Para que no se tuerza. Pues resulta que van. Dando tumbos. Dando tumbos. Hasta que dan con sus huesos. En esto que les voy a contar. Resulta que ahora tienen yesivas. De niños. Primero de jóvenes. Y luego de niños. O sea. Que ya llevan generaciones ministradas. En sus años de ministerio. 12-14 años. Entonces ya tienen yesivas. Ya tienen escuelas. ¿Y qué les están enseñando a los niños? La imagencita. También. Del Mesías. En vez de llamarle Jesucristo. Pues le llaman yeshua. ¿Verdad? Yeshua. Y entonces. Pues ahí lo tienen. Y entonces. Para enseñarle a los niños. Le enseñan sus muñequitos. Le enseñan tal. Sus muñequitos. Sus peluchitos. Y les enseñan. Al Mesías dibujado. Pues ya está. Ya estás criando. Idólatras. Que luego. Como son idólatras. Y tú todo lo que predicas. Es torcido. Al final. Se van a decantar. Por echar por tierra. Todo el humanismo. Como si el humanismo. No viniera de la reforma. No vas a entender nada. No vas a entender. Lo que es el ojín. Ni lo que es el ser humano. Ni nada de nada. Te has perdido. Te has perdido amigo. Bueno. Y ya. Antes de anunciar. Lo de nuestros libros. Que ahora para cerrar. Lo vamos a anunciar otra vez. Ya una nota de humor. Resulta. Que en las noticias. Sale de que. De que hay una amenaza. Hay otra amenaza. Si no existe. Se la inventan. ¿Verdad? Y hay otra amenaza ahora. En las playas. Para que la gente. No esté tranquila. Veraneando. No vaya a ser que se lo pase bien. Y ahora está la noticia. De que el pez araña. Se oculta en la arena. Y entonces ves. Tres rayitas negras. Solamente. Y las pisa. Si es el pez araña. E informa. El locutor. El informante. Valga la redundancia. Informa de esta manera. Y dice. Si. Si. Esto es así. El pez araña. Te lo explica científicamente. Y acaba diciendo. Si. Se produce. Un dolor. De abajo. Arriba. Claro. No va a ser. De abajo. A más abajo. Si es la planta del piel. Si es que es la planta del pie. ¿Cómo va a ser de otra manera? Claro. Un dolor de abajo. Arriba. No va a ser de arriba y abajo. Si es la planta del pie. Bueno. Pues ya por último. Decirles que. En la caja de comentarios. Vamos a colgar. Cómo hacerse con nuestros libros digitales. Y también. Cómo hacerse. Esto lo anuncio así. A Vox Populi. Que es cómo hacerse con nuestros libros. La gama de cuatro libros en papel que tenemos. De teología. De poesía. De novela corta. Pueden hacerse ustedes con ellos. Metiéndose en Paypal. Y por 80 dólares. Contacta con nosotros. En nuestra. En nuestro. En nuestro. Correo. En nuestra. Clave para. Pedro Maduro Gallardo. A nombre de Pedro Maduro Gallardo. Melaniedja. Arroba. Outlook.com Ahí pueden. Ustedes solicitar. Los libros. ¿Verdad? Y nosotros. Se los enviamos. Rápidamente. A la. A la dirección. Que ustedes. Nos pongan. Para mandárselo. Nos cobran. Por mandárselo. Porque eso va por peso. Así que. Bueno. Pues. Para. Para quien. Quien lo. Que lo considere. Oportuno. Y bien. Porque. Son libros. Que. Al fin de cuentas. Les van a hacer crecer. Este es un libro de. Poesía. Antisistema. Que les va a aportar. Este es un libro. De. Testimonial. Que también les va a enriquecer. ¿Verdad? Este es. Lámpara a mis pies. Que es un libro de teología. Cuando. Se nos empezaba. A desvelar. Abundantemente. Todo el libro de Apocalipsis. Y todo. Y todo. Lo profético. Y este. Fue. El primero de teología. Que. Se nos abrió. La Torah. Y se nos abrió. Pues. Un mundo. ¿Verdad? Deleitoso. Delante. De la presencia del Todopoderoso. Porque. Fuimos comprendiendo. Cada vez más. Cada vez más. Y. Que. Pues. Forman parte. De lo que es. Fíjense lo que les digo. Pues. El. El tratado teológico. De nuestro tiempo. El tratado teológico. De nuestro tiempo. Porque. Han escrito muchos. Se dan importancia. Tienen su marketing. Tienen sus cosas. Pero a lo mejor. A lo mejor no. Yo estoy seguro. No llegan ni a la mitad. De desvelación. Que nosotros presentamos. En estos libros de teología. Pero bueno. Eso está para. Eso está para los escogidos. Como decía un amigo mío. Los caramelos no son para los burros. Pero bueno. Ahí. Ahí está. Y entonces. Ya si entramos en el tema de hoy. Ambiciones desmedidas. Barra. Ambiciones medidas. Primero. Un testimonio. Un testimonio secular. De una familia. Pues mundana. Profana. Diría yo. Que es un testimonio. De. Una familia. Que por ser. El muchacho torero. Y luego a la postre. También. Su padre se hizo famosillo. Con los braguetazos que pegó. Luego. La hermana. Se hizo modelo. Tampoco teniendo mucha. Mucho capital erótico. Pero bueno. El caso es que ya les vino de. Les vino de corrido. ¿Verdad? Entonces. Se hicieron. Se fabricaron una. Una villa. Que es. Le llamaron ellos. Villa ambiciones. Ambiciones. Se les llamaba. En todos los programas. Salía. En ambiciones. Lo que ha pasado en ambiciones. Ha pasado esto en ambiciones. La otra se ha separado de este. El otro esto. El otro se ha divorciado. El otro se ha peleado. Ambiciones. ¿Verdad? La finca. O la villa de ambiciones. Que eran los subrique. Él era torero. Famoso. Que hizo. Escabechinas. Entre el sexo. Femenino. Porque resulta de que cuando era torero. Pues era un. Despertaba las mujeres. Yo no sé a cuento de qué. Pero despertaba su encanto. ¿Verdad? Y él. Y él. Se llamaba. Se llama. Gesulín. Gesulín de Ubrique. Entonces. Gesulín de Ubrique. Pues. Tenía un padre. El padre. Se hizo famoso. A costillas del hijo. Y le llamaron al padre. El tigre de ambiciones. Y el tigre de ambiciones. Llegó a la fama. Con sus 65 o 70 años. Y a partir de ahí. Se pegó la vida padre. Claro. La vida padre. Porque fue un adúltero recalcitrante. En cuantico. Que el hijo le propició mejor vida. Él dejó a su mujer de toda la vida. Madre de Gesulín de Ubrique. Y adulteró. Con una y con otra. El tigre de ambiciones. Le llamaba. Entonces. ¿Qué les quiero decir con esto también? Que. El éxito. Sin preparación. Es. Aumento. De la ruindad. La ruina. Te llega más. Atroz. Si tienes un éxito. Sin preparación. Y aparte. Haces el ridículo. Delante de todos. Como seas un personaje conocido. Estrepitoso. Un ridículo estrepitoso. De tal manera. Que este. Torero. De que le estoy hablando. Al final. Quedó. Pues. Como chiste. Con. Hasta un disco. Claro. No saben medirse. No saben medir sus posibilidades. Y entonces. Hizo un disco. Sin saber cantar. Que era. Te necesito. Toda. Toda. El ridículo. El ridículo. Y. Aparte. Que. Con la hermana. Que dijimos. Que era. Que hizo carrera también de modelo. A costillas de él. Él decía. Que si no fuera su hermana. Incesto potencial. Claro. Al final. Son restrojos. Son restrojos. No sé cómo se dirán. Patanes. Patanes. Patanes disfrazados. Que tienen un momento de éxito. ¿Verdad? Pobres. Que en una temporada. Se hartaron de pan. Eso es lo único. Pobres. Que en una temporadilla. Se hartaron de pan. Ya está. Y por cierto. Que ha quedado. La mujer de Jesulín Dubríque. Loca. Porque la muchacha estuvo hasta. Hasta. En tratamiento. Sedada. Y todo eso. Bueno. Ya ni sale. Cuando era en la comidilla. Todos los días. Entonces. Esto que representa. Una ambición desmedida. Ambiciones. Ambición desmedida. Igual a. Avaricia. En Mateo. En Mateo. Mateo 6.22.23. Dice. La lámpara del cuerpo. Es el ojo. Aquí está hablando de generosidad. La limpieza del ojo. Es no envidiar. Esa es la limpieza del ojo. Por si no lo sabían. Se lo digo yo. La lámpara del cuerpo. Es el ojo. Así que. Si tu ojo es bueno. Todo tu cuerpo. Está lleno de luz. ¿Por qué? Porque te alegras. Con el éxito de los demás. Como no tienes envidia. Tu ojo es bueno. Estás lleno de alegría. Estás lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno. Todo lo envidias. ¿Qué es un ojo maligno? Que todo lo envidias. Todo tu cuerpo estará como. En tinieblas. Así que. Si la luz que hay en ti. La luz que hay en ti. Que debería ser innata. Que es la luz que vemos. Que estamos llamados a la alegría. Porque la carne se goza en la alegría. Y quien dice carne. Dice el espíritu. Dice el alma. Así que si la luz. Lo que debería ser luz en ti. Es tinieblas. ¿Cuánto no serán las tinieblas mismas? Vaya reflexión. ¿Verdad? Tremendo. Entonces. Aquí está. Que. Si tu ojo es maligno. Tienes envidia de todo. Y como tienes envidia de todo. Lo que vas a tratar. De las personas. Es de aprovecharte de ellas. Entonces. Les vas a ocultar información. Lo vas. Las vas a tratar solamente. Para aprovecharte de ellas. ¿Por qué? Porque tu ojo es maligno. Ahora. Si tu ojo es limpio. Todo tu ser estará lleno de luz. ¿Por qué? Porque eres generoso. En primera de Corintios 6.10. Según mi. Dice. Ni los ladrones. Es cuando envidio. Claro. Quiero. Cuando envidio. Quiero. Quiero llegar a ese mismo estatus. Que estoy viendo. Porque mi ojo es maligno. Soy un envidioso. Entonces. Aunque tenga que robar. Al precio que sea. Aunque tenga que defraudar. Robar. Ni los ladrones. Ni los avaros. Ni los avaros. ¿Qué es avaricia? Ambición desmedida. Ya lo hemos explicado. Ni los borrachos. Ni los maldicientes. Ni los estafadores. Heredarán el reino de Elohim. Así que. Derechos reservados. Ahora. Colosenses 3.5. Nos dice. Haced morir. Pues. Lo terrenal. En vosotros. ¿Qué es lo terrenal? ¿Qué no es celestial? Fornicación. Pero la gente. Avariciosa. Su ojo es malo. Todo lo envidia. Claro. Fornicación. Impureza. Pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. Toda clase. Vamos. Da vergüenza hasta decirlo. Malos deseos. Malos deseos y avaricia. Dice y avaricia. Fíjense cómo presenta la avaricia. Dice y avaricia que es idolatría. La avaricia es una forma de idolatría. Es tremendo. Es tremendo porque el pecado de idolatría es el más ofensivo al bendito sea. De ahí que en Filipenses 3.19. Dice. El fin de los cuales será perdición. ¿De quién? Del envidioso. Del malicioso. Es tremendo. Es tremendo. Y el malicioso y el envidioso, aunque le ayudes, te va a seguir envidiando. Te envidia más si le ayudas. Todavía te envidia más. Es tremendo, ¿no? Le quieres hacer un bien y a la postre se le convierte en un mal. Porque es que él es el maligno. Entonces dice. El fin de los cuales será perdición. Cuyo Dios de esta gente es el vientre. Por eso hacen lo que hacen. Por eso viven en fornicación, en griterías, en comilonas, en juergas. En jactarse en su número. Y cuya gloria es su vergüenza. Cuya gloria es su vergüenza. O sea, lo que van a alcanzar en la vida, la gloria que van a tener es su vergüenza. Como los de la finca de ambiciones. Dice que solo piensan en lo terrenal. En lo terrenal. Ahí está. Ahora, ¿cómo puede haber ministerios? Por ejemplo, ministerios mesiánicos. Yo sé de ministerios mesiánicos. Que presumen de que... Vamos. Presumen de cuerpo. Porque son grandes y acaba ropa. Presumen de zapatos. Presumen de ropa. Oiga, porque son terrenales. Porque son gente que se jacta en el número, en supuestamente lo... Y la gente que se jacta en lo que tiene es porque no tiene nada. Precisamente. Precisamente. Porque luego esa misma gente que se está jactando en lo que tiene, siempre está por dioseando. Siempre está pidiendo dinero. Pues no tendrás tanto cuando te pasas la vida pidiendo, ¿no? Claro, nosotros, en nuestro caso, la indolencia es elegante. ¿Nosotros qué vamos a compartir? ¿Qué vamos a compartir? Si no llegamos a fin de mes, ¿ya vamos a decirlo? No. Nosotros lo que vamos a compartir porque nuestro ojo es bueno, es luz, por eso vamos hacia la alegría y a compartir alegría, va a ser en el rioja que nos vamos a tomar esta noche, esta tarde noche. Con nuestra pizza, cuatro quesos, con esas chichas. Nuestro riojita. Eso es lo que vamos a compartir. ¿Por qué? Porque para eso me bendice el ojito. Para que comparta alegría, sea luz, transmita luz, transmita alegría. Y a la vez, cuando alguien se goza y alguien se goza en la presencia del Eterno Bendito Sea, porque claro, el que se jacta, el que es arrogante, no podemos alegrarnos con él. Pero el que se alegra en lo que el ojín le concede, nos deleitamos. Un muchacho mesiánico que lo admiramos mucho. Gracias porque tengo internet, gracias porque tengo cama, gracias porque me levanto, gracias porque tengo silla para sentarme, gracias porque puedo comer bien, gracias porque tengo platos, tengo cubiertos. Oiga, eso son gente agradecida. Su ojo es bueno, todo su ser es luz. Ahora, errores lo tenemos todos, pero su ser es luz. Y lo que transmite, alegría. Alegría. Y esos ministerios sí pueden pedir. ¿Por qué? Porque ellos están dando también. Están ofreciendo algo. Pero los ministerios que los que hacen es jactarse y encima piden, se pasan el ministerio pidiendo, esos no tienen nada. Esos son ministerios terrenales, carnales, juergas, comilonas. Jactancia. Entonces, y luego otra cosa, la peor ambición, que eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Fíjense que esta gente envidiosa, de ojo maligno, todo lo envidia. Todo lo envidia. Vamos, yo sé, yo le mire, uno no puede hablar porque son casos que son gente allegada. Pero yo he visto gente que envidia hasta a los que se van a la vendimia a trabajar. Que se ganan el dinero arriñonados. Pero hay gente que lo envidia. Pero ellos no se van a trabajar, pero lo envidian. O gente que recoge plantas de decoración en pleno sol. Eso también lo envidian. Pero ellos no se van, pero lo envidian. Entonces, esta gente envidiosa, de ojo maligno, avariciosa, vida, ambición, desmedida, que es avaricia, tienen la peor ambición, que es esta. Esto ya es lo que los mata. Segunda de Tesalonicenses 2.4 Miren, dice El cual, se puede decir, los cuales se oponen y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto, es decir, o es sagrado. Tanto, tanto se opone a lo que es sagrado, que es sagrado, amabilidad, bondad, mansedumbre, alegría. Se opone a lo sagrado. ¿Se opone a qué? A lo bueno. Es un aborrecedor de lo bueno. Dice, tanto que se sienta en el templo de Elohim, como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Esta es la avaricia que los mata. Se quieren poner ellos de Elohim, jactándose en su número, teniendo ojos malignos, envidiándolo todo, pidiéndolo, pero no dando. Entonces, dice que, porque nos lo dice Segunda de Timoteo 3.5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Porque ellos dicen tener piedad, pero no se apiadaran de nadie. Porque si se apiadaran de la gente, no los estrangularían. Económicamente y energéticamente son vampiros. Aparentan piedad, pero no la ejercen, Segunda de Timoteo 3.5. Entonces, esa clase de usurpación, de que se quieren, dice tanta su arrogancia de esta gente avariciosa, que se sientan en el trono de Elohim, ¿cuál es el trono de Elohim? El trono de Elohim, que se quieren poner como Elohim, porque es lo que está administrando. Bueno, pues se quieren poner ellos a ministrar, como si fueran Elohim. Entonces, como dice Segunda de Salonicenses 2.4, se ponen en el lugar de Elohim. Entonces, es una ambición social ontogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que se quieren poner ellos como dioses de la cuna a la tumba. Ellos son los que quieren salir ganando. Siendo avarientos, siendo avaros, pidiendo, pero no dando, estrangulando a sus auditorios, ambición social ontogénica. Es decir, es un plan social. Ahí ya entramos más profundo. Porque ese hombre, ese hombre usurpador, ese hombre arrogante, ese hombre jactancioso, ese hombre del ojo maligno que todo lo envidia, ha creado una sociedad que ontogénicamente desde la cuna a la tumba quiere salir ganando. Y se ha establecido ese sistema del hombre iniquo, globalizado, maligno. Su ojo es malo. Todos sus seres tinieblas. Y como no tiene más que envidia, por eso no deja a los buenos levantar cabeza. O pretende, ¿verdad? O pretende, mejor dicho. ¿Por qué? ¿Por qué actúa así? Fíjense ustedes cómo es la cosa. Esa avaricia lo han hecho un sistema. Por eso, esa generación es la que se ha quedado con las casas. Nosotros, los que hemos nacido después y somos más jóvenes, no tenemos hoy en día acceso a las casas. O tenemos un acceso más difícil. Ellos se han quedado esa generación con las casas. Más bien de herencias. Han sido muchos de ellos primogénitos y tal. Entonces, han hecho... Han creado así la sociedad, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque ellos saben... Por eso han tratado de controlar tanto. Cuando intentas controlar tanto es porque realmente percibes una amenaza. Y ellos perciben amenazas ya por todos lados, pero principalmente percibieron una amenaza. La amenaza se llamaba ser humano, individuo. Eso es lo que querían cercenar completamente. Rasurar el individuo, el ser humano, el hombre interior. ¿Por qué? Porque ellos sabían que iba a haber demasiado premio para el que resistiera a ese ensamble social de controlar de la cuna a la tumba para hacer, para criar a más avariciosos. Ojos malignos que no comparten la alegría, sino que quieren servirse del prójimo ocultando verdad y utilizando a la gente como objetos, cosificando a la gente. Ahora, hay una ambición medida, que esa sí es justa. La ambición desmedida, de tal manera es desmedida que al final se quieren hacer pasar por el ojín, se sientan en su templo para aprovecharse de su palabra, para hacer negocio y traficar con su palabra. Ahora, fíjense, ¿hasta dónde llegan los arrogantes? Esas son ambiciones desmedidas, avaricia. Pero luego hay una ambición medida, que esto sí es riqueza. Porque verán ustedes, Eclesiastes 9.10 Nos da una lección muy sencilla. Dice Eclesiastes 9.10, el sabio dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el seola donde vas, en el sepulcro, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Como esta gente, que se podrían encasillar en la villa de ambiciones, no, 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 trabajan según sus fuerzas, pues, se sobrevaloran, y al final, ¿cómo acaban? En ruina. No saben medirse, ni medir nada, no tienen medida. ¿Cómo van a tener medida y proporción, si no tienen Torah interior? Entonces, en Romanos 2.7.8, en Romanos 2.7.8, nos va a decir así. Dice, la vida eterna, a los que perseveran en hacer el bien, en hacer el bien, y buscan gloria y honra e inmortalidad, pero a los que son contenciosos, envidiosos, y no obedecen a la verdad, antes bien, obedecen a la injusticia, injusticia, principalmente injusticia social, ¿qué les pertenece? Enojo e ira, de parte del ojín hacia ellos. Por eso, van a arder, combustión. Tienen la combustión, que tienen el pecado ya, y metido en las venas. Entonces, dice, fíjense ustedes que, esto es testimonial, porque a mí se me ha pasado la vida diciendo, claro, como he estado contracorriente, y como he tenido esa vocación contracultural siempre, pues, para resistir al diablo, que está rampando, que está acampando, por el mundo, hasta el día de hoy, aunque ya le queda poco, pero me decían, bueno, dice, ¿a dónde quieres llegar? Me decían, hasta los propios, hasta los propios, ¿a dónde quieres llegar? Y a mí, aquello me pareció, uy, estaré aspirando demasiado, es verdad, que seré soberbio. Y entonces, y entonces un día, pues dije, claro, pero si lo que busco yo es sano, porque lo que yo busco está en la Biblia, es lo que ha buscado siempre, un hijo verdadero de lo quien, hacer el bien, y buscar gloria, honra, e inmortalidad. Entonces, le referí este versículo, a quien me acusaba de, implícitamente de, hasta dónde quería llegar, hombre, busco gloria, honra, e inmortalidad. Ja, ¿cómo te quedas? Claro, una vez que lo oyen, que está en la Biblia, ya tienen que decir, pues sí. Pues es verdad, que no está mal desear eso, desear que, gloria, honra, e inmortalidad. Ahora, si tú no conoces Biblia, si tú no conoces palabra, entonces, cuando, cuando te hagan ver, que tú lo que buscas es gloria, entonces vas a decir, es verdad, ahí soy un soberbio. No, no, si es que eso es lo bíblico, buscar gloria, honra, e inmortalidad. Esto es así. En Hechos 20, 35, Hechos 20, 35, según Chur, dice, en todo os enseño que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor, que dijo, más dichoso es dar, que recibir. Entonces, ¿por qué usted admite y dona a ministerios que se la pasan recibiendo, pero no dando? Es mi pregunta, es mi pregunta, con mucho respeto para la amada del machiá, que yo sé que procede bien, porque perseveran en el bien hacer, pero la gente errada, ¿verdad? Hay más dicha en dar que en recibir. esto debería saberlo, la gente errada, ¿verdad? Ahora, Lucas 14, 28, dice, porque, ¿quién de vosotros? Esto es, ambición medida, por eso es triunfante, por eso es exitosa, fíjense, lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, que esta es la correlación en el Nuevo Testamento, en el Brijalashah, dice, Lucas 14, 28, porque, ¿quién de vosotros? Dice el machiá, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Claro. Ahora, el desmedido, el que ya no tiene proporción, no, no sabe, no sabe lo que le va a costar, se lanza como un necio, pero, la ambición del justo, del sadic, de la persona bondadosa, generosa, la ambición es medida, sabe lo que es y sabe dónde quiere llegar y cómo. ¿Eso qué es? ¿Torá? Por supuesto, la Torá del machiá, interiorizada ya en el machiá. Entonces, también hay una ambición espiritual, que, esto forma parte de lo que hemos hablado antes, de lo social, es una ambición espiritual que apesta también, porque, como estudió el antropólogo, Max Weber, que, entre los, sobre todo, entre los cristianos evangélicos, protestantes, de la reforma, había una competencia espiritual, a ver quién estaba más bendecido, y eso es una ambición espiritual que apesta, a ver quién está más bendecido. Entonces, pero en la forma de qué, no en la forma de quién aporta más, sino en la forma de que quién acapara más, quién tiene más pertenencia y más capital. Eso es una competencia. Eso ha creado un sistema económico falaz, totalmente. Esa ambición espiritual, yo la he vivido, por ejemplo, una vez salí en un certamen, en una reunión evangélica, hace como 20 años, más de 20 años, y salía que oraran por mí, y cuando salí, que fui el único joven que salió para ser investido, porque tenía sueños en el ojín, y respondía a esa llamada de ser ministrado para el liderazgo, como no salió nadie y salió yo, salieron otras dos muchachas flanqueándome. ¿Pero qué es lo que buscaban? Eran ambiciosas espirituales, querían ir detrás solamente por a ver si me convertía en un líder que moviera multitudes y dinero. ¿Verdad? Y estaban sobre aviso, por eso estaban sobre aviso a ver, en eso, ¿verdad? Y he visto también hijas cristianas de mesiánico, mal casadas, que apuntaban de que se iban a comer el mundo espiritualmente. Eran muy ambiciosas espiritualmente, porque se ponían a predicar, siendo chicas, muy jóvenes, se ponían a predicar, supuestamente se iban a arrasar con todo en el mundo espiritual, pero se quedaron mal casadas. Mal casadas y al día de hoy, pues, como se dice, sepa Dios, ¿verdad? También en una de esas reuniones evangélicas, hace más de 20 años, oí a un muchacho que tenía también mucha ambición espiritual que decía, darme un punto de apoyo y moveré el mundo para incitar a la gente a que apoyara a los ministerios de liderazgo para que el mundo fuera cambiado. Arquímedes, ¿verdad? Esto es la doctrina de Arquímedes. Ahora, ¿qué es lo malo de eso? Que ese muchacho no entendió que el punto de apoyo que él buscaba y tantos otros en el mundo evangélico eran referéndums. Ese es el punto de apoyo que ellos buscaron, referéndums. Que me den la aprobación para mi sueño, para mi proyecto en Dios. no, si eso no necesita referéndums, amigo. Bueno. Entonces, a ese tipo de gente que ambicionaba mucho espiritualmente pero se ha quedado en nada porque no ha entendido que el punto de apoyo a buscar no eran referéndums, sino que el punto de apoyo es que el ojín te diera el aprobado, que Dios te diera el aprobado. Simplemente eso, ¿verdad? Que no es poco, ¿verdad? Fíjense, qué dicha, qué privilegio. Pues les parece demasiado y siempre les pareció demasiado y eso lo sé porque lo he vivido yo, lo he oído y lo he visto. Les parecía demasiado porque yo una vez di este texto en la iglesia evangélica y les pareció demasiado cuando dice en Salmos 2, 8, 12 dice pídeme y te daré por herencia a las naciones que también se refleja en Mateo 9, 29. Esto a ellos les parecía demasiado. Ahora, para gastarse el dinero en misiones, sí, algunas iglesias evangélicas, otras ni eso hicieron, pero si te parece demasiado pedir y que se te den las naciones, ¿pa' qué mandas misioneros? y Apocalipsis 2, 26, 28 ni lo miran. Apocalipsis 2, 26, 28 en Apocalipsis 2, 26, 28, dice al que venciere, claro, como no quisieron mirar porque les parecía demasiado, claro, es que no tienen esas fuerzas, es que como no alcanzan esa fe, no se les viene a la mano, claro, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, esto es una promesa al vencedor, al que resistiera todo ese, toda esa debacle social ontogénica que quería controlar para hacernos avarientos de la cuna a la tumba, y que siempre salieran ganando los mismos, al que venciere a ese sistema, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, aquí se cumple, pídeme y te daré por herencias, por herencia a las naciones, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi padre, y le daré la estrella de la mañana, ¿verdad? el lucero de la mañana, tremendo, ¿no? estos son promesas de Elohim, aquí no habla del masía, si el masía es quien está hablando, pero esto no, esto ni lo veían, porque no les alcanza, entonces, no lo pueden mirar por la programación social de usurpación que hay, porque están encasillados en ponerse en el lugar de Dios, y hacerse pasar por Dios, en segunda de Tesaronicenses 2.4, por eso, como se hacen pasar por Dios, ¿verdad? pues, no son capaces de ponerse en situación de que verdaderamente puede haber una cosa mayor que ellos, ¿verdad? una cosa mayor a como tienen controlado el mundo, pues así es, el mundo está controlado por esa gente avarienta, avariciosa, que despobla y despuebla todo lo bueno, pero por encima de ellos está Elohim, de la cuna a la tumba, nadie destaque sobre los demás, este era el plan de ellos, porque se ponen en el trono de Elohim, haciéndose pasar por Elohim, y este es el edicto que han dado, socialmente, implícito, implícito, ¿qué dijeron? de la cuna a la tumba, ontogénicamente, nadie destaque sobre los demás, ¿por qué? porque sabían que el vencedor iba a salir ganando demasiado, ¿por qué? porque iba a tener las naciones a su mando, ¿lo entienden o no lo entienden? claro, entonces resulta que el vencedor no es egoísta, no es vanidoso, es generoso, tiene los ojos lindos, alegres, transmite alegría, no envidia nada, se alegra con el bien de los demás, y quiere dar mejor que recibir, claro, el líder ideal, el vencedor, claro, esto está ahí estipulando desde siempre, señores, y en Mateo 10, 8, según dice, dice, la orden del machiá, es compartir la alegría, la luz de la vida, que es el machiá, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia, recibisteis, dad de gracia, esto que nos anticipa, y nos profetiza, lo que les voy a decir, un mundo gratis, en que todo será gratis, este vencedor, no usurpa a Dios, no usurpa a Elohim, y de despojado, de generación despojada, pasa a su generación, a despojadora, de los malos, de los malvados, de los malignos, de los avarientos, de los vanidosos, por eso, ya para acabar, en Zacarías 2, 8 al 11, según Biblia, dice, porque así ha dicho, Yahweh de los ejércitos, tras la gloria, me enviará él, a las naciones, que os despojaron, tras la gloria, tras la cabot, tras el esplendor, me enviará él, a las naciones, que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña, de su ojo, porque aquí, yo alzo mi mano, sobre ellos, y serán despojo, a sus siervos, pues para ti, amada del Mashiach, y sabréis, que Yahweh de los ejércitos, me envió, esto es profético, esto es en directo, canta y alégrate, hija de Sion, porque he aquí, vengo, y moraré, en medio de ti, ha dicho Yahweh, y se unirán, muchas naciones, a Yahweh, en aquel día, y me serán, por pueblo, y moraré, en medio de ti, y entonces, conocerás, que Yahweh, se va, que Yahweh, de los ejércitos, me ha enviado, a ti, Shabbat Shalom, amada del Mashiach, gozate, recréate, en la presencia, de tu creador, y deleítate, porque yo voy, a dedicarme a Elohim, a deleitarme con Elohim, como decía Yahshua, como decía Josué, cada, cada parte de la amada, diga, yo y mi casa, serviremos al patrón, Shabbat Shalom, besos y abrazos.